Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo unboxing Estoy comiendo un chocolate Este video Va a ser un unboxing de Belcorp Ya, me llego una cajita La estaba esperando hace harto tiempo O sea, no hace tanto, pero Igual se demoraron un poco en traérmela Ya Esta es la caja Está sellada Así que la vamos a abrir juntos Ya, es chiquitita Porque Todo lo que viene acá es Billutería Ya, joyas Ay, no sé para dónde mirar Acá te voy a tener que mirar, ya Casi todo lo que pedí acá en esta cajita es billutería Ya Porque como yo le he comentado en otros videos Tengo ganas de llevar joyería a mi local del Persavio Bio Y ver que Cómo me va, pues Cómo me va con ese tema de la venta de billutería Porque igual la gente Porque igual la gente como que le llama la atención Le llama la atención andar comprando así como joyas Pulseritas Pulseritas Coyares Coyares Aritos De hecho yo Hago igual Artesanalmente Aritos Lo hago Pero los aritos que yo hago son como más Son como más estilo gótico Así como aros en punta De cruces Como ese tipo de billutería hago yo Ya Y lo hago todo a mano Y Igual vendo Igual vendo de lo que hago yo Y me gusta porque Me entretengo haciéndolo Es como un hobby que tengo Ayer estuve haciendo Cómo le dicen Los Los Yoguer Yoguer Algo así que esos son Como los que se ponen acá Las chiquillas Aquí en el cuello Que quedan como pegadito en el cuello Y traen Y tienen un Como un dije De eso estuve haciendo yo ayer A ver si me acuerdo A medida que va pasando el video Para mostrarle Lo que hice ayer Y los aritos que yo hago igual A mano Ya Pero bueno Ahora vamos a ver El contenido de esta cajita Porque Igual le estuve encargando Igual le estuve encargando Como cositas bien bonitas Así que Veamos que onda Ojalá es que se esté escuchando bien Voy a abrir la cajita A ver Deme un segundo Para abrir la cajita Para no demorarme tanto Ya Abrí mi cajita Y se ve así Ya Vamos a empezar Vamos a empezar Como yo llevo recién Con este sería El segundo pedido De Belcorp Me enviaron igual Que kit de inicio Que la verdad Es que no me acuerdo Que fue lo que pedí De kit de inicio Pero uno lo puede elegir Ya Así que Vamos a ver Que es lo que nos llegó Podrían mandar Estas bolsas Con abre fácil O una bolsa de papel Para que sea más fácil Abrir esto Y a ver Me mandaron Ah si Lo escogí yo Me acuerdo Porque yo Quería escoger Este perfume O colonia No sé Que será Ese Sweet Black Dice que es Colonia femenina Ya El Sweet Black Que es una Colonia de Saison Y también me llegó Un nitro Que también es De Saison Ya El nitro Clásico Creo que Porque este perfume Por lo que estuve viendo En catálogo Tiene como Varias Versiones Ya Pero este es el clásico Pique más Muestritas También mandaron Tengo aquí Una muestrita De expresión Nunca me ha gustado Este aroma Y yo sé que hay gente Que muere Por este aroma Pero a mí Nunca me ha gustado No encuentro Como demasiado Es como el tipo De floral Que a mí no me gusta Ya Pero Pero hay Gente Que le encanta Ese aroma Y también Y también Me llegó Una muestrita De Signature Sky De Lebel No lo conozco Debe ser un perfume Nuevo ¿No? Porque yo no lo conozco Lo voy a oler Igual Porque no Lo conozco La expresión Si lo conozco Porque sea Antiguísimo Ese perfume Pero este no A ver Vamos a ver Este de hombre Si Oh que rico Ni siquiera lo he olido Ya me llegó Como la fragancia Dice que Dice que Es un perfume Herbal aromático Modernas Y herbales Notas De absoluto Absoluto De lavanda Francesa Y elegantes Acordes De cedro De Atlas Crean un aroma Moderno Para recargar De fuerza Y confianza Al hombre Que conquista El éxito Del futuro Y Es rico Pero Siento que Es como Un aroma Es como Un aroma Formal Se me imagina Oliendo Un Señor De oficina Así como Como De esa onda Así como Conterno De oficina Como Un 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 hombre Así como De negocio Importante Y No lo Siento Juvenil Para nada Siento Que es como Un aroma Para un Hombre Ya Maduro Ya Con experiencia En el cuerpo Si Como Como entre 35 Hacia arriba Pero Rico Me gustó Y es un aroma Que si había olido Antes Como que No me No me Sorprendió El aroma Pero Pero es De esos Herbales Aromáticos Bien Rico Que por lo Menos A mi Me gustaría Oler A un Hombre Que O sea Me gustaría Sentir O estar Al lado De un Hombre Que Huela A eso Me gustaría No viene Nada más En la Bolsita No Así que Ese es El kit De inicio Que me Enviaron También Me salían Así como Oferta Así como Para comprar Más Económico Como Más Del 60% De descuento Pero En su Eran Como Para Comprar Fragancias Y la verdad Es que No me Tincó Así que No compré Ninguna Fragancia Ya También Compré Este Máscara De pestaña Que es Creo que Nueva De Estudio Look Magnetic Lash Ya Y ¿Por qué La compré? Porque Venía Como Anclado A un Regalo Que Seguramente Me Van a Mandar En el Otro Ciclo En el Ciclo 3 Que Era Un Juego De Sábanas Ya Pero La condición Era que Tenía Que Encargar Una Máscara De Pestañas Así Que Aquí Está Igual La Voy A estar Probando Yo Pero Estoy Hablando De Hace Años Había Comprado Un Par De Máscara De Pestañas De Saison Pero No Hubo Ninguna Que Me Tincara O Que Me Gustara Como Me Quedaran O Que Me Sorprendieran A Excepción La De Sical Las Clásicas Por La Volumen La De Color Fucsia Que Te Deja Las Pestañas Así Pero Infinita Se Ven Súper Bonitas Las Pestañas Pero De Saison No Recuerdo Alguna Máscara De Pestañas Que Bando Es A Ver Que Onda Ya Y Ahora Se Viene Lo Bueno Las Joyas Que Querían Cargar Un Como Un Pedestal Para Colgar Los Aritos Y Llevármelo Al Local Pero Estaba Agotadísimo Así Que No Lo Pude Encargar Pero Bueno Ya A ver Viene Esto Que Creo Que Es Una Pulsera A Ver Vamos Vamos A ver Igual Voy A Abrir Todo Porque Ahí Voy A Ver En Mi Local Cómo Voy A A Comodar Las Cosas Así Que Da Lo Mismo Si Lo Abro Ya Y Esto Es Si Es Una Como Pulsera A Ver Que Dice No Dice Nada Pero Pero Es Es Pulsera A ver Tengo Nada Para abrir Los Corchetes A ver Ahí abrí El Corchete Ahí vamos A sacar La cosita Total Después Yo Tengo Pensado Como Colgarlo Ya La Primera Es Así Y Tiene Un Corazón Ahí Tiene Como Un Corazoncito Ahí Y Es Como Tiene Como Una Asa Como De Cuarito Y El Resto Es De Color Dorado Ya Voy A Tratar De Ponérmela Para que Ustedes Vean Como Se Ve No hay Nada Más Difícil Que Ponerse Una Pulsera Uno Solo No No Creo Que Me Lo Pueda Poner A Ver Vamos A Parar Un Poquito Ya Es Así Bueno Con mis Tatuajes Parece Que Como Que No Luce Mucho Pero Es Así Ya Así Se Ve Como Les Digo Con Mis Tatuajes Como Que No Luce Mucho Pero Pero Está Piola Está Está Sencillita Ya Bueno Bueno En S Venían Tres Pulseras Esa Que Les Mostré Y Estas Otras Dos Ya Esta Es Así Aquí Tiene Como Unos Pequeños Unas Pequeñas Como Piedritas Brillosas No Sé Si Se Alcanza A Ver A Ver Ahí Como Unas Pequeñas Piedritas Brillosas Que Apenas Se Y Es Así Ya Y La Otra Pulserita Trae Unas Perlitas Así Así Ya En Total Vienen Tres Pulseritas Así Que Tengo Pensado Estas Venderlas Como De A Una Y Esta Creo Que Costaba Como 5.000 Pes O 6.000 Pes Por ahí Ya Ahí Están Y Yo Creo Que Las Voy A Vender De A Una Ahí Está Ese Es El Primer Producto Que Saqué A Ver Aquí Tengo Otra Cadena Que Esta Es Una Cadena Ya O sea Perdón Pulsera Creo Que Que Esta Ya Es Un Poquito Más Grande Ahí Viene De Saison O sea Que Es Como Juvenil Porque Recuerden Que Las Marcas Saison Es Como Más Orientada A La Juventud Ya Y Ahí Esta Que Bonita Mire Igual Le voy A sacar El Corchete A ver Eh Viene Una Que Es Como Bien Bonita Tal Después Lo Arreglo Y Lo Otro Es Que Las Pienso Vender De A Una Así Que Da Lo Mismo Si Si Las Saco De La Cajita Ya A A Ver Son Así Uy Que Hermosa Esta Me Encantan Las Joyas Así Como Delgaditas Se Encuentro Que Se Ve Tan Fino Así Como Las Cadenas Como Súper Delgaditas Miren Y Trae Tres Dijes Dos Estrellitas Y Una Luna Ahí Está Está Súper Linda Esta Capaz Que Me La Deje Para No Pues Si La Idea Es Vender 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 No Dejarme Las Cosas Para Mí Pero Es Que Me Gusta Yo Antes Cuando Vendía Igual Velcro Y Lo Que Más Me Compraba Para Mí Era Era Billutería Porque Encuentro Que Es Tan Bonita La Billutería De De Lebel Osea De Esica Y Me Compraba Harto Harto Collar Conjunto De Collar Más Aro Ahí No Me No Me La Puedo Poner Así Que Ya Se Lo Voy A Mostrar Así Nomás Me Compraba Harto Conjunto De Arito Con Con Cadena Y Encuentro Que Ya Ahí Está La Primera Ya Pero Preciosa Esta La Otra Que Viene Es Esta Que También La Encuentro Muy Bonita Es Esta Que Ahí Tiene Como Un Pequeño Dije Con Una Piedrita Brillosa Ya Ahora No Se Si Será Una Piedrita O Será Plástico Lo Ya Es Así Ahí Todas Traen Esta Cosita Así Como Ajustable En Caso De Que La Muñeca Sea Más Gruesecita O Más Delgadita Y La Última Que Viene Es Esta Que Es Como Así Bien Simplecita Ya Ahí Entonces Venían Estas Tres Y Esta Creo Que También Estaban Como Al Mismo Precio Tres Cinco Mil A Seis Mil Pesos Ya 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 Están Súper Lindas Ojalá Que Me vaya Bien Nomás Con Estas Ventas Ya Lo Otro Que Viene Aquí Tengo Un Estuche Que No Sé Qué Es Lo Que Viene Adentro Dice Size Flower Glamour Set Pal Por Tres Ya A ver Vamos a ver Qué viene Acá Aquí Ya Le saqué El plástico Y A ver Cómo Cómo Esta Cosa A ver Calmado Calmado No Empujen Ya Aquí Lo Ya Lo Tengo Saben Que Se me Olvidó Hoy Día Hacerme El tecito Ya Esto Creo Que También Son Pulseras Hoy Me Encargué Puras Pulseras Ya A ver Aquí Está La Primera Que Es Así No Es De Mi Estilo Pero Sé Que Hay Chicas Que Les Va A Gustar Y Este De Que Marcar De Sison Ya No Es Mi Estilo Pero Sé Que Hay Gente Que Le Va A Gustar Ese Estilo Como Bien Simple Aquí Tengo Otro Que Es Como Una Lunita Se Ve Bien Ahí Tiene Como Igual Pequeños Brillitos O Piedritas O Plástico No Sé Qué Será Pero Es Así Y La Tercera Que Es La Que Menos Me Gusta Es Así Como Una Florcita Esta La Encuentro Como Media Simplona Pero Bueno Ahí Está Cuéntenme Ahí Vayanme Contando Cuál Es Que Más Le Gusto De Ahí Los Voy A Ir Arreglando A Ver Qué Más Tenemos Por Acá Este Dice Finar O sea Que Esto Es De Es Sica Ya Dice Que Es Silver Estuche C A Y No Dice Nada Nada Así Así Que Lo Vamos A Abrir Ya Llevo 20 Minutos No Creo Que Le Alcance A Mostrar Todo Esto En Media Hora Chiquilla Oh Que Que Está Lindo Miren Miren Que Lindo Este Un Color Son Aritos Y Como Se Lama Y Collar Pero Son Como Plateados Con Negro Lo Encuentro Súper Bonito Súper Me acuerdo Que Yo Siempre Le Hablo De Mi Mamá Pero Es Que Son Los Recuerdos Que Yo Tengo Me Acuerdo Que Cuando Yo Era Bien Chica Y Mis Papás Todavía Estaban Juntos Mis Papás Se Separaron Cuando Yo Tenía Como 4 5 Años Me Acuerdo Que Mi Papá Le Regaló Algo Muy Parecido A Esto A Mi Mamá Pero Era De Lápiz Azul Era Azul Con Con Plata Y Era De Lápiz Lazuli Siempre Me Acuerdo De Eso Entonces Yo Creo Que Por Eso Lo Encargué Porque Me Acordé De Eso De Esas Joyas Que Tenía Mi Mamá Hoy No Puedo Desenredar La Cadera Y No Me Quiero Demorar Ya Pero Bueno Son Dos Cadenas Son Dos Cadenitas Que No Se Si Vienen Pegadas Creo Que No Y Ahí La Saque Mire Esa 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 Me Esa Ahí Miren Ahí está El brillito Y Y esta Otra Que trae Como la Yo creo Que está Como pintado Porque No es No se Ve como Que si fuera Una piedra Me parece Que estuviese Pintado Ya Pero es Así Está Hermosísimo Hermosísimo Si a mi me regalaran Algo así Sería Me caso Al tiro No Mentira Y los aritos Son así Traen un pequeño Brillo Y lo demás Está como Pintado Ya Pero está Pero hermoso Súper fino Súper Simple Súper Como para algo Como para Para ir a la oficina Para ir a trabajar Así piola Está Pero Perfecto No lo quiero vender Pero yo creo que No sé si lo voy a vender Pero me encantó Ya Ahí está Como son varias cosas Y no tengo mucho tiempo No creo que les vaya diciendo El nombre de cada estuche Pero si les gusta alguno Díganme En qué minuto sale Y yo les busco El Cuál era O cómo se llama Así que después En alguna otra campaña Vuelve a salir Este otro estuche De Finart De Sica Y Viene Oye Este también está hermoso Qué horror Qué horror Que te guste Todo lo que tenéis que vender Aquí la cajita dice Tienes todo para brillar Es así Los aritos El conjunto de aros Y Esto es un collar O creo que son dos collares No sé A ver Si son dos collares Son dos collarcitos Y La cadenita Qué precio tiene No me acuerdo Pero Estaba todo en liquidación Todo lo que yo compré Estaba en liquidación Ya Así que ahí vamos a ver Cómo lo hacemos Para vender Esto Acá tengo otro De Finart Y Esto es A ver A ver A ver A ver A ver Esto es Ay Este me acuerdo Que me había gustado A mí Pero Ahora que lo veo En vivo Como que no me gustó Tanto Ay Señor Ya Es así Es que se parecen A otro conjunto Que me compré Ahora hace poquito Ya a ver Tiene unos aritos Que son estos A ver Ahí está Son unos aritos En forma de luna Que tienen ahí Como una piedrita Brillosa En forma de Rombo Y acá abajo Está el collarcito En donde Trae Tres Dijes No A ver Si Tres Dijes Trae Un ojo No sé cuánto Que se llama Ese Un ojo No sé qué Si se lo saben Pónganme ahí En los comentarios Cómo se llama Y trae Y trae Un pequeño Brillito También al medio Esto también Trae como Unos brillitos Ahí Y trae Una lunita Que también Trae El brillo Con el rombo Ahí si se ve bien Y atrás Hay una lunita También con Un Con brillito Con rombo Ya La cadena Está súper linda Delgadita Como las que a mí me gustan Finita Está Bonito Pero No creo que me lo deje Para mí Ya Está Guapi 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 A ver Qué más Acá tengo otra cajita Que esta dice Éxica No creo que sea Algo de niño Porque yo no pedí Nada De niño Pero vamos a ver Que se ve Como bien infantil La caja Como rosado Barbie Así como Ya me parece Que me acuerdo Que era esto Era como Nos dije En forma de fruta A ver Claro Si es de niño Es de niño Pero en la foto Se veía más bonito Ya En la foto Que yo vi Se veía más Más bonito Ya son unas frutitas Y es En la cadena Igual es como Gruesa Y son frutitas No me gustó Este Aquí les voy a A decir una cosa Por otra No me gustó Nada mucho Pero bueno ¿Qué más Tenemos por acá? Ay miren Encontré Otra muestrita De Mon Level Gold A ver Cuando dicen Gold Cuando dicen Gold Se me hacen Que el perfume Es como floral No sé Por qué Se me viene Eso a la cabeza A ver No es un perfume Que yo usaría Y es un aroma Que si había olido Antes Encuentro como Medio vintage El aroma Y no Definitivamente Es un aroma Que yo ocuparía No No me gustó Tampoco me desagradó Pero no me gustó A ver ¿Qué tengo por acá? Tengo un estuche Con aritos Ahí está También es de Saison Y Es así A ver si es que Lo pueden apreciar Bien Ya Aquí hay una lunita Con estrella Acá hay florcitas Acá hay como Unos ositos Acá hay como Piedritas Acá hay unos Corazoncitos Que dicen Hug me Abrázame Ay no Como no veo Ahí Aquí trae Unas maripositas Corazoncitos Flores Estrellitas Unos smiles Y son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son diez pares Ya Diez pares De aritos Esto estaba Nada Como a diez lucas Más o menos Por lo que recuerdo Ya Y el otro Que viene por acá Es este Que también Es otro Estuche Muy similar Al anterior Y también Trae Diez pares De aritos Y Son así Este Como que me gusta Más O sea El otro Igual estaba bonito Pero esto Como que son más Como que me gustan más Trae Está bien Este A ver Son como Distinto Eso Estará bien Este trae Una lunita Y este trae Como estrellita Aquí hay Dos Estrellitas O sea Dos Flores Aquí son Como clips No sé Luna estrella Estos son Corazoncitos Estos son Como Almejas No sé Cómo se llama Almeja Yo lo Conozco Como Almeja O almeja No Bueno 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 Esas Esas cuestiones Esos Moluscos Que traen La perla Aquí Vienen Esto Que Son como Así Redonditos Corazones Uno Alfileres De gancho Aquí hay Otros Aritos Que son Como Colgantes Con un Beso Y Arito Corazón Ya Y esto De aquí Al medio Que Ah Estos Son como Unos Zorritos Son como Unos Zorritos Ya Tan Bonitos Eso Igual Los voy a Vender Por unidad Porque Creo Que Les sacaría Más Dinero Vendiéndolos Por unidad Que Más También Tengo Pensado Ir No Se A Una Plaza Así Como A Vaquedano A Plaza Así O A La Starria Y Poner Un Paño En El Suelo Y Ponerme A Vender También Había Pensado Eso Que Piensan Ustedes Ya Y Me Llegaron Revistas Que Estas Son Del Ciclo 4 Y La Factura Y Eso Sería Todo Lo Que Venía En Mi Cajita Cuéntenme Que Les Pareció Que Les Gusto Como Creen Ustedes Que Me Va A Ir Con La Venta De Joyas O Creen Que Me Las Voy A Dejar Para Mí No Las Voy A Poder Vender Cuéntenme Que Harían Ustedes En Mi Lugar Lo Otro Que Le Iba A Contar Es Que El Otro Día Yo Iba El Lunes El Lunes Que Pasó Yo Iba Con Mis Hijas Mis Hijos Perdón Caminando Por Providencia Y Justo Estaban Botando Como Basura Y Yo De Antes Como Sabía Que Había Hecho Un Pedido De Pura Billutería De Pura Joyería Andaba Buscando En Marketplace Así Como Viendo Anuncios Donde Vendieran Como Tipo Exhibidores De Joya No Muy Caro Tampoco Ojalá Usado Porque Para Ver Cómo Me Va Ahora Si Me Así Tampoco 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 Ojalá Usado No Sé Y Bueno Iba Pasando Por Providencia Y Bueno Por Providencia Por Todos Láos Venden Billutería Y Justo Estaban Botando Basura Y Parece Que Estaban Botando En Una Tienda Donde Vendían Billutería Por Mayor Y Encontré Artas Cositas Que Me Podían Me Pueden Servir Así Que Se Las Voy A Mostrar Esperemos Un Poquito Ya Miren Aquí Tengo Una Bolsa Donde Recogí Algunas Cositas Y Miren Habían Botado Esto Que Esto Es Para Exhibir Collares Ya Igual Hay Que Repararlo Un Poquito Ponerle Un Par De Clavos Porque Aquí Se Ni Nada Así Que Me Va A Servir Pero Súper Bien Lo Otro Que Había Harto Son Estos Exhibidores Que Tienen Aquí Esta Letita Para Pararlos Y Estos Traen Puros Hoyitos Así Como Para Poner Aros Ya Como Exhibidores También Estaba Esto Que Esto Igual Este Si Se Ve Como Un Poquito Más Más Carreteado Hay Que Echarle Una Limpiadita Yo No Sé Que Son Pelusas Estas Son Pelusas Lo Blanco Que Se Ve Ahí Y Ahí Hay Que Pegarlo Un Poquito Ahí Ahí También Pero Esto Es Para Exhibir Brazalete Así Que Está Súper Bueno Hay Que Echarle Una Limpiadita Nomás Y Listo Y Que Más También Habían Habían Caleta De Esto Que Son Como Más Chiquititos Y También Traen Hoyitos Como Para Poder Colgarle Arito No Sé También Tienen Esto Que Sirven Como Para Ponerle Un 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 Collarcito O Una Pulsera Hay Caleta De Esto Y Lo Otro Que Bueno No Sé Para Qué Pero No Sé Si Me Irá Servir Estoy Evaluando La Verdad Que No Sé Lo Que Pero Esto Que Es Como Un Estuche Y Adentro Es Así Y La Verdad Es Que No Sé Para Qué Será Pero Se Me Imagina Que Es Para Colgar Anillo Creo Que Es Para Colgar Anillo No Sé Ya Si Alguien Sabe Por Favor Díganme Para Qué Sirve Esto Así Que Tengo Una Bolsa Llena Una Bolsa Llena De Estas Cosas Así Que Ahí Voy A Voy A Revisar Qué Es Lo Que No Me Sirve Para Ver Con Qué Me Quedo Porque No Me Puedo Con Toda Esta Bolsa Llena Igual Es Mucho Cachureo Pero Voy A Ver Ahí Qué Me Sirve Y Qué No Me Sirve Y Lo Me Llevo Para Mi Local Y Lo Demás No Se Ahí Veo Si Lo Regalo Lo Lo Voto No Sé O Lo Reutilizo Ahí Voy A ver Así Que Eso Pues Eso 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 Sería Viene Un Pedido De Natura En Camino Así Que Ahí Vamos A Tener Otro Videito Más En La Semana Ya Les Agradezco Enormemente El Apoyo De Cada Uno De Ustedes A Todas Las Personas Que Se Han Integrado Últimamente Muchas Gracias Espero Que Me Apoyen Con Mis Videos Con Su Like Con La Interacción Todo Todo Me Sirve Todo Ya También Les Cuento Que Voy A Estar Haciendo Igual Otro Tipo De Contenido Aparte De Lo Unboxing Y Todo Eso Pero Es Más Que Nada Como Un Gustito Propio Todo Esto Como Los Story Time O Cosas Así Que Bueno Si Quieren Lo Si Quieren Lo Ven Si No No Pero Es Como Un Gustito Propio Ya Así Que Eso Muchas Gracias A Todos Estoy Muy Feliz Porque Al Fin Pasé Los 100 Seguidores La Última Vez Que Revise Tenía Como 125 Así Que Estoy Muy Agradecida Muchas Gracias Mucha 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 Muchas Gracias Y Nada A Seguir Haciéndoles Videito Para Que Sigamos Creciendo Como Comunidad Ya Y Ojalá Seamos Muchos Muchos Más Y Aprender A Dónde Mirar Así Que Eso Que Estén Muy Bien Nos Vemos Chau Chau